Hola que tal como andan? Acá estamos en el Truist Atlanta Open, mi nombre es Alan Jensen, soy el USTA Southern Tennis Service Representative Estamos acá con el Truist Atlanta Open y estamos acá con José Rincón de Florida. ¿Quién te ha influido más en tu carrera de tenis? Yo pienso, Alan, que la persona que más ha influido en mi vida en tenis ha sido mi coach de Junior College cuando llegué a Estados Unidos por primera vez y fue entonces que yo supe que quería ser entrenador de tenis. Acá estamos con Jessica White Router de Alabama. Jessica, ¿cuál consejo le darías a una persona que empezaría a trabajar en Adopted Tennis? A algún coach que quiera trabajar en Adopted Tennis le sugeriría que abra su mente y su corazón para abrirle las puertas a cualquier persona con discapacidad y poder servir a Esperanza dentro de la cancha de tenis. Muchas gracias. Gracias. Hola, acá estamos con David Marquina de Raleigh North Carolina. David, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Te quería hacer una pregunta de ¿cuál sería el jugador perfecto para vos? ¿Qué strokes serían los que vos elegirías? Si tuviera que construir mi propio jugador golpe por golpe, basado en profesionales, el servicio sería de John Easter. La derecha, la derecha de Djokovic. El revés, Huarinka y las voleas de Roger Federer. Gracias. Hola, acá estamos con Juan Pablo Sele de Rome, Georgia. Juan Pablo, te hago una pregunta. ¿Qué le dirías a un joven profesor de tenis que recién empieza dando clases de tenis? Bueno, creo que lo más importante es que ellos se tienen que preocupar de la persona y que les enseñen valores, que ellos tengan los valores que el tenis nos da. Y si hacen eso, van a poder que ese jugador sea mejor durante el tiempo. Bien, aquí estamos con Patty Toro de Wilmington, North Carolina. Patty, ¿cuál es un consejo que le darías a tus jugadores? El mejor consejo que le puedo dar a mis jugadores es que se diviertan en la cancha. Cada momento que estén dentro de ellas, que tengan diversión, que sean apasionados con lo que hacen. Pero también, sobre todo, que no sean muy duros con ellos mismos. Porque este es un deporte que se puede practicar durante toda tu vida. Y si no lo disfrutas, no lo vas a durar mucho haciendo. Muchas gracias. Ok, acá estamos con Pablo Di Marco de Windward Lake Academy. Pablo, ¿cómo la pasión del tenis te vino a vos? Sí, recuerdo que era bien chiquito, tenía unos 7 años y miraba mucho. En ese momento estaban pasando la Copa Davis, blanco y negro. Y miraba mucho, habían ido a jugar a Argentina, John McEnroe. Y miraba mucho a Guillermo Vilas, era el ídolo. Y me encantó, y terminaban los partidos y me agarraba la raqueta, iba al frontón y le pegaba. Y yo creo que Guillermo Vilas fue el que me hizo un clic. Y a partir de ahí, bueno, me enamoré. Bueno, gracias. All right, here we are with Belle Aguirre from Duluth, Georgia. So, Belle, what would you say to a female player, a female coach that is just starting teaching? Well, first of all, I think it's really important for the coach to be very passionate about the sport, to care about the student and to give 100% to the student and, you know, work on the strokes, make it really fun for the kids or for the student and, you know, show a lot of interest for the students. Thank you very much. Thank you. I'm with Mario Rincon from Louisville, Kentucky. And Mario, tell me a little bit, how did you fall in love with tennis? Many, many years ago when I was a little boy, my dad took me to an exhibition tournament in Bogotá, Colombia. And the players were Andrés Gomez, who later on became an amazing ATP Tour player and won the French Open. He beat Andre Agassi in the finals. And he was playing against our Colombian player, Ivan Molina. I think from that first day on, all I wanted to do was play tennis. All I wanted to do was watch tennis, talk about tennis. So I think that's the number one reason why I fell in love with the sport. So here is Paul Bartholomei. The question I want to ask you, Paul, is what would you say to a young pro who's just starting into the business? Well, First Island, thanks for organizing this great workshop once again. And what I will tell any young pro and any pro is attend workshops, continue education. You can never know enough. And that would be the one thing. I hope you can pick up a great workshop. Let's do it at the end of the month. I'm out. 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 How long. I'm out. I'm out.